¿Qué onda negros? Yo te veo, soy Emanand4hp, aquí les traigo un nuevo vídeo Y bueno, vamos a estar jugando una partida a dúo La verdad es que ya ando un poco molesto porque no me tocaba un buen dúo Ya dije, voy a grabar como salga Y bueno, ¡ay, chay, chay, negros! Ya se vienen los días navideños, ya se vienen las festividades acá masivas Y bueno, pues, antes que nada, quiero decirles que, fuck Felices fiestas, que se la pasen super chido con sus familiares Y si ay, 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 que se diviertan así al máximo La neta es que no voy a poder subir un vídeo ese día No voy a poder subir vídeo en esa semana por tiempos de trabajo Pero en fin, ¿no? Yo se los adelanto y ay, 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 que se la pasen super chido Ya saben que estas fiestas son, pues, realmente emocionantes, ¿no? Que te la pasas super bien, ves a toda tu familia, amigos, no sé O sea, con quien tú quieras pasártela, pero que la pases super chido Y bueno, pues, después viene Santa Claus, ¿no? Los regalos O sea, es que ¡ay, chay, chay! Es muy emocionante la neta esto, ¿eh? Y bueno, yo por eso me estoy adelantando un poco Hoy tengo unos compromisos que hacer ahí con mi familia Entonces no voy a poder grabar tan chido No voy a poder jugar tan chido Pero bueno, yo tenía que subir el vídeo sí o sí Porque ya entre semana no iba a poder por cuestiones laborales Pero bueno, la siguiente semana del 31 voy a estar libre Es así no me toca, a veces tienes buena suerte y descansas los dos días Hay veces que te toca como a mí y que nada más te dejan descansar un día En fin, ¿no? Ahí ya es cuestión de los trabajos Que no los que, pues, tú estés Y bueno, eh... Yo creo que aquí me va a ir un poco mejor que las otras partidas Pero cambiando de tema un poco, aparte de las fechas navideñas Que vemos, se está poniendo, se está poniendo como Santa Claus, ¿eh? Va a venir y como dice en el título, este... Vamos a estar regalando las skins Vamos a hacer este, este, como, pues, no sé, no sé Vamos a evento, no sé cómo llamarle esta serie La de cargando a una mochila O no sé cómo, o sea, ustedes pónganme en la descripción Cómo le ponemos este evento Y en qué va a consistir Muy fácil, para poder ganarte la skin que te vamos a dar O dependiendo, a lo mejor puede ser pase de temporada Depende, depende, ahí veremos, ahí veremos Este, vamos a jugar un dúo Un dúo, tú y yo, voy a ser totalmente Lo mejor posible Porque ya saben que yo no soy de los mejores Pero, pues, ese es el chiste, ¿no? Que ustedes me carguen Yo voy a hacer así que la mochila Y qué va a pasar O sea, si ganamos ese Battle Royale Si quedamos con la victoria campal Bueno, pues, obviamente tú ya estarías ganando tu skin Súper fácil, nada más por una partida Te llevas un gran skin O si no tienes, a lo mejor, el pase de temporada Pues te puedes llevar el pase de temporada Ahí vamos a estar viendo más o menos esos términos La partida va a ser completamente grabada O sea, como salga, así va a ser grabada Si tú quieres que se escuche tu voz, adelante Vamos a grabar tu voz Si no quieres que se escuche tu voz Que es solamente la mía Pues solamente grabamos la mía Ahí como ustedes gusten Y bueno, después de esto Van a venir proyectos de torneos Voy a estar viendo cómo se hace Porque todavía no sé cómo se hace aquí No sé, las ciudades y cosas así Así que voy a investigar un poco Este homie casi me mata Casi me manda al lobby Pero así es, negros Es muy fácil, o sea La única Pues no lo voy a poner como obligación Porque pues no me gusta ser así Pero pues de preferencia No sé, el suscriptor A lo mejor ahorita para empezar No voy a pedir eso No voy a pedir que sean suscriptores Simplemente con que quieran hacer el video Y quieran participar Para mí está bien Después obviamente sí Vamos a poder A usar la suscripción No cuesta nada Compartir el video Ya saben que una skin gratis Está súper bien, ¿no? Por ganar una partida De Battle Royale Duos Está súper chido Yo voy a ser lo mayor posible No soy bueno La neta No soy el mejor Así que No esperen mucho de mí Pero pues ese es el chiste, ¿no? A lo mejor Tú eres muy bueno Y te echas, no sé Un duos Solo contra duos Y ya con eso Te puedes llevar tu skin, ¿no? O sea Yo te voy a ayudar En lo poco que pueda O a lo mejor en lo mucho A lo mejor ese día Estoy de suerte Como, no sé Como unos días que Digo, nomás jugué Como si supiera jugar Y pues No sé, negros O sea Aquí el chiste es De que ustedes Van a tener Este Este evento Por parte mía Totalmente gratis Sin necesidad de De pago ni nada Y pues nada, negros Espero les guste Este rollo Este que se viene Espero que Neta Lo disfruten un poco Que participen Obviamente Y empezamos Empezamos a partir De este video Si es que quieres participar Tienes que comentar En este video Nos ponemos de acuerdo Y O si no También puedes entrar A mi página Pero pues de preferencia En este video Comentar Porque aquí es donde Yo veo los comentarios Y no se me escapan Porque me llegan Directamente al correo Entonces Obviamente aquí Dejar tu Tu Gamertag O tu ID De De Epic Y yo pues De como No se por donde Por aquí igual Este La manera para Comunicarme con ustedes Y poder Hacer el video Ya saben que Como salga Pierdan o ganen Así subiría la partida Ya saben Si ganan Si llevan Pues esto Este regalito Estos Estos skins O este Pase de temporada Ahí veremos Dependiendo También vamos a poner Una regla Porque si Te quedas Toda más No se Tenemos que ir Matando Si no matamos Mucho Pues como que No me convence Entonces Ahí da Disminuyendo El regalo Entre más Entre más matemos Pues mejor Te va a ir En el regalito Así que nada Negros Eso es lo que yo Quería comentarles Espero que les guste Demasiado Eso de Pues no se Como ponerle O sea Ustedes Dejen en los comentarios Igual Díganme Como ponerle A este A esta serie ¿No? Esto que se viene Yo estaba pensando Cargando una mochila Cargando con un noob Jugando Con un noob No se La verdad es que Hay muchos Muchos títulos Pero pues me gustaría Que ustedes me dijeran Cómo ponerle Y obviamente Que participara ¿No? Que no se Agüiten Si lo hacemos O si no ganan El skin Van a poder Volver a participar Si siempre y cuando No tenga otro Participante Para grabar O Ya Pues Hay dado Como una vuelta ¿No? O sea Como que ya pueda Otra vez regresar Con ustedes Ya saben que Si pierden Pues no La única manera No más van a tener Un chance La verdad No van a poder jugar Otra No más vamos a jugar Una partida En esa partida Tienen que dar Todo del todo Y el único chance Que voy a volver A dar Para poder Repetir la partida Es que Nos maten Cayendo O sea que Cayendo luego Luego Nos maten Ahí Tal vez Ahí si voy a dar Una otra oportunidad De ahí en fuera Ninguna oportunidad Más se va a dar Va a ser A una sola partida Como caiga Como venga Luego voy a poner Grabar Y como salga Esa partida Es como Pues la voy a subir Y aparte Es como Se irá Si la ganamos Ya saben Ustedes tendrán Su regalo Si la perdemos Pues no se agüiten Mínimo Van a Van a Pasar un rato Divertido Ya saben que Conmigo Acá tirando Calados Y tirando El Desmouser Es Es muy bueno Y pues nada Negros Espero que esto Esto De verdad Les guste Espero que Apoyen mucho Esto Porque pues Aparte que Puede salir caro Imagínense que Que ganen Todos los participantes Me puedo Aventar Yo sé que A lo mejor Ahorita Pues dices Ah una skin Está muy chafa Y así Pero bueno Es que la verdad Pues nadie lo patrocina Si ves Estoy Como que sacándolo De mi Entonces Pues no está malo O sea yo no me quejo Pero pues Para las personas Que pueden participar Pues si es algo de varo Y bueno negros Espero que les haya gustado Yo creo que aquí ya Ahora si me despido Ya saben Comenten Suscríbanse Compartan Y pues nada Aquí ya nada más Queda mi dúo Ya saben así puede pasar Y nada más Ustedes sacan la partida Yo confío mucho en las personas Confío mucho en que Pues esto Es fácil para Para demasiados Y nada Yo ahora si me despido Soy Emo94HP Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video Y achachai Se la pasen super bonito En esas fiestas navideñas Ya saben que Es lo mejor Achachai Negros Comenten ahí Como les fue Y ahora si me voy Game over Nos vemos en el próximo video Sale Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!